Hola, yo soy Fernando y en este canal subo videos para que puedas planificar y organizar tu viaje a Bariloche. Después de varios meses que no estuvo permitido, ahora sí podemos decir oficialmente que volvió el turismo a la ciudad de Bariloche. Entonces por fin, llegó el momento de hacer el video que debe ser el más importante de todos. Que se trata de, ¿cuáles son las 5 mejores excursiones que se puede hacer en Bariloche en este verano 2021? Entonces, como hacemos siempre, vayamos directamente al video con toda la información que es lo más importante de todo. El primer lugar que me parece que hay que recomendarte como uno de los imperdibles de Bariloche es el Cerro Campanario. Y lo bueno que tiene esta excursión es que no hace falta que la contrates con agencia de turismo, podés ir por cuenta propia. Y si pensás contratar en alguna agencia, circuito chico, te la van a ofrecer dentro de la excursión. Para llegar hasta la cumbre tenés dos opciones. Podés ir con la aerosilla, que es la más conocida de todas, o podés ir por un sendero caminando que se encuentra al costado derecho cuando entras al ingreso del cerro. Si lo querés hacer caminando, no es muy difícil. El tema es que tiene algunos sectores que son bastante empinados. Pero haciendo un promedio, entre unos 40 o 45 minutos deberías estar llegando a la cumbre. Y si no tenés la otra opción, que es la más fácil de todas, que es subir con el teleférico. Y ahí no hay mucho que explicarte. Para llegar hasta arriba, tarda unos 7 o unos 8 minutos. Y la ventaja que vas a tener con este medio, es que cuando quieras volver, vas a tener todo el lago Nahuel Guapi de frente para poder observarlo. Si querés llegar, podés ir con el colectivo número 20 y bajarte en el kilómetro 17,5. Y si querés ir en auto, hay un estacionamiento gratuito en la base del cerro. ¿Y por qué te digo que el Cerro Campanario es una de las mejores excursiones que podés hacer en Bariloche? Definitivamente por la vista que tiene. Yo no tengo dudas que la vista del Cerro Campanario es la más linda de todo Bariloche. Arriba, por un lado, tenés la confitería. Y también tenés la opción de sentarte en algunas sillas y mesas que ponen afuera. Por si es que subiste con el mate y tenés ganas de sentarte un rato a mirar el paisaje. Los que son menores de 6 años suben de forma gratuita. Y a mí me parece que este lugar es uno de los que podés visitar cada vez que venís a Bariloche. Y si no viniste nunca, para que te des una idea, te voy a dejar un par de imágenes para que puedas ver cuál es la vista que se ve desde el Cerro Campanario. Queremos un minuto. Antes de ir al puesto número 2, déjame comentarte que en nuestra cuenta de Instagram subimos fotos, videos e información todos los días sobre la ciudad de Bariloche. Así que si estás pensando en viajar a nuestra ciudad, yo te recomiendo que nos sigas porque vas a tener mucha información todos los días. Y ahora sí seguimos con el segundo puesto, que se trata de Puerto Blest y Cascada de los Cántaros. No puede faltar en un listado una de las excursiones lacustres más clásicas de Bariloche, que se trata de Puerto Blest y Cascada de los Cántaros. En este caso no hay forma de ir de manera particular, así que no te va a quedar otra que contratar la excursión en alguna agencia de turismo. Se sale desde Puerto Pañuelo, justo frente al Hotel Chao Chao. Nos vamos a dar cuenta que las gaviotas nos acompañan durante todo el viaje. Vas a pasar frente a la Isla Sentinela y ahí el barco va a cumplir con la tradición. Tocar tres veces su bocina en honor al perito moreno que está enterrado en esa isla. Luego de una hora más o menos de navegación, vamos a llegar a la primera parada, que se trata de la Cascada de los Cántaros. Te dejo un dato, ¿sabías que la región de Puerto Blest es donde más llueve de toda la Argentina? Eso es algo que no todo el mundo sabe. Una vez que bajamos, vamos a poder llegar a las escaleras que es para alcanzar los miradores de la Cascada. En total, son unos 700 escalones hasta llegar arriba, donde se obtiene la vista del Lago de los Cántaros. Que se trata de un lago en altura de origen glaciar andino y es desde ese lugar donde nace la Cascada. En esa misma excursión tenés una opcional para ir en una navegación por el Lago Frías, donde vas a pasar un barco más chiquito con destino al Puerto Frías. El puerto S se encuentra a muy pocos kilómetros del límite con Chile. Y lo mejor que tiene esta excursión opcional es el color del lago. El agua tiene un color turquesa que es totalmente impresionante. Así que si tenés pensado hacer la excursión de Puerto Blesi y Cascada de los Cántaros, yo te recomiendo casi de forma obligatoria, es que también contrates el opcional para hacer el recorrido por el Lago Frías. Te aseguro que vale la pena hacerlo de esa forma. En el puesto número 3 vamos a poner al teleférico y la confitería giratoria del Cerro Otto. Y tengo novedades sobre el tema porque ya anunciaron de forma oficial que el día 4 de enero vuelven a dar el servicio para toda la temporada de verano. Esta es otra de las excursiones que yo siempre recomiendo cuando me preguntan qué se puede hacer en Bariloche. Podés repetirla en cada uno de los viajes y cada vez que vengas te va a gustar siempre de la misma forma. ¿Dónde queda ubicado el inicio del ascenso? Queda ubicado en el kilómetro 5 de la avenida Pioneros. Y si estás parando en el centro y tenés pensado contratar el ascenso, la empresa tiene colectivos que te llevan de forma gratuita, o mejor dicho que el valor está incluido dentro del boleto del ascenso, y te llevan hasta el teleférico del Cerro Otto. Una vez que subís, vas a tener la confitería. ¿Y por qué recomiendo la confitería? Porque tiene un mecanismo giratorio 360 grados que va a mostrarte toda la ciudad vista desde todos los ángulos. La confitería giratoria se encuentra a 1400 metros sobre el nivel del mar. Y como te decía antes, si sacás la entrada en el centro, los puestos de venta están en Mitre y Villegas y detrás del centro cívico. Y desde ambas boleterías van a pasar los micros, que son los que se encargan de llevarte hasta la base del cerro. Si lo pensás hacer con tu auto, también lo podés hacer. Tenés que ir hasta el kilómetro 5 de Pioneros y ahí tienen estacionamiento gratuito. Muchas veces me preguntan cuánto tiempo conviene quedarte. Y yo calculo que entre unas 3 y 4 horas vas a estar bien. Vas a poder disfrutar de la confitería y también recorrer todo el entorno de la cumbre del cerro. Entonces esta excursión es ideal si querés combinarla con alguna otra, o si querés pasar la tarde libre en algún otro lugar. Si estás buscando cuáles son las mejores excursiones que se pueden hacer en Bariloche en este verano 2021, me imagino que es muy probable que tengas pensado viajar a nuestra ciudad. Entonces, si no tenés alojamiento, yo tengo para recomendarte un departamento en plena zona céntrica para 4 personas que están en alquiler turístico. Está totalmente equipado y a metros del centro cívico y del lago Nahuelhuapi. Así que si querés tener información, te voy a dejar acá abajo un mail de contacto para que puedas escribirme y te paso todos los datos del departamento. En el puesto número 4 quiero mencionar al Cerro Tronador. El Cerro Tronador se encuentra en el límite de la cordillera que divide los países de Argentina y de Chile. Y se llama tronador por el ruido que hacen los glaciares cuando desprenden los hielos, que el sonido es muy parecido al que hace un trueno. Si tenés pensado hacer esta excursión, tené en cuenta que te va a llevar prácticamente el día entero, ya que se encuentra a unos 90 kilómetros del centro de Bariloche. Y durante la excursión vas a ir haciendo muchas paradas previas antes de llegar al cerro y también al graciar Ventisquero Negro. En esta excursión no tenés forma de llegar en transporte público. Lo podés hacer con excursión contratada o en transporte propio. Si pensás ir con transporte propio, te voy a dejar acá arriba un video con toda la información detallada para que lo puedas hacer por cuenta propia. Y ahí te explico cómo hay que hacer para poder llegar. Y ahora vamos al último puesto que se encuentra muy cerca del Cerro Tronador y se llama la Cascada Los Alerces. La Cascada Los Alerces es uno de los lugares que más me gustan de la ciudad de Bariloche. Y no todo el mundo lo conoce porque las excursiones no siempre te llevan para ahí. Si te lo llegan a ofrecer en alguna agencia de turismo, seguramente te lo ofrezcan en el mismo paquete que te ofrecen en el Cerro Tronador. Porque ambos están en el mismo sector del Parque Nacional Nahuayhuapi. Te vas a encontrar con un sendero de madera de muy baja dificultad que debe tener más o menos unos 500 metros. El sendero es fácil de hacer, no te vas a poder perder y está totalmente plano. Y la única dificultad mínima que tiene es que en algunos tramos vas a tener que subir escalones. Pero no más que eso. Es una excursión súper familiar para los que quieren venir con chicos inclusive. Cuando llegas al final del sendero vas a tener dos miradores. Uno más alto y uno más bajo. Yo te recomiendo que empieces por el mirador alto ya que el mirador bajo tiene una vista mucho más linda y mucho más impactante de la cascada. Así que yo lo dejaría para el final. Pero esa es una de las excursiones que yo creo que no te podés perder en tu viaje a Bariloche. Y para que lo veas y me creas, te voy a dejar ahora un video con sonido ambiente sobre cómo es la cascada Los Alerces. Bueno, este es un resumen con las 5 actividades que a mí me parece que son imperdibles en este verano 2021. Si vos tenés alguna más que te parece que deberíamos recomendar, yo te sugiero que nos dejes un comentario acá abajo, así el resto de las personas también lo puede leer. Y si tenés pensado viajar a Bariloche, yo te recomiendo que te suscribas a este canal porque subo videos todas las semanas con información turística y cuáles son los mejores consejos para disfrutar de la ciudad al máximo. Si conoces a alguien que tiene pensado viajar a Bariloche, compartile este video, así también puede tener esta información. Con esto ya podemos ir terminando el video. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta acá y nos volvemos a ver en el próximo video. ¡Gracias!